Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este tercer programa de la Unión de Periodistas Democráticos, que también es el canal de la Unidad de Periodistas de Investigación. Estamos procurando que cada martes y jueves compartamos con ustedes algunos temas relevantes y hoy hay uno que nos parece que lo es en demasía. Se trata de el que ya es prácticamente está a unas horas de convertirse en el candidato electo para ser gobernador de Hidalgo. Se trata del señor Julio Menchaca, que en un proceso por demás desaseado, pues resultó completamente electo por la gente de Mario Delgado, después de haber perdido una elección interna en el partido Morena, en el comité de Hidalgo, en el cual, pues, iban a seleccionar entre más de 50 personas que se inscribieron al proceso, iban a seleccionar a quien iba a ser el candidato. Pero, de entrada, en la primera ronda, en la primera reunión, quedó fuera de este asunto Julio Menchaca, por diversas cosas. El Excensior lo había, pues, señalado por haber alquilado un jet y haberse gastado en un periodo de unos cuantos meses más de 700 mil pesos en pagar este jet que empleó para un viaje a Sinaloa. Pero, posteriormente, pues, otro compañero, Héctor Herrera, quien es integrante de esta unión de periodistas de investigación, la unidad de periodistas de investigación, estuvo documentando repetidamente los nexos de Julio Menchaca con una organización religiosa que se llama La Luz del Mundo. Y, a pesar de todo, a pesar de que en esa primera ronda dentro del partido Morena se dijo claramente, no nos simpatiza Julio Menchaca, no lo queremos. Mario Delgado, el presidente del partido, pues, amenazó. El que hable mal de Julio Menchaca lo vamos a expulsar del partido. Y esto nos parece que es un tema muy relevante porque se desoyó completamente a la militancia y, bueno, finalmente Julio Menchaca fue postulado, hizo campaña y el pasado domingo, el 5 de junio, pues, resultó electo por una amplia mayoría, con una amplia ventaja, prácticamente 2 a 1 con Carolina Villano. Bueno, ¿el proceso fue limpio? Sí. ¿Ganó el mejor? Pues, nosotros pensamos que no. En el caso de Julio Menchaca, o mejor dicho, del estado de Hidalgo, cualquiera que hubiera representado al partido Morena, incluso una escoba vestida de candidato de guinda, con un traje guinda, hubiera ganado Hidalgo. Esto, de ninguna manera, es un orgullo de participación democrática, de limpieza en el partido Morena, ni mucho menos. Ganó, pues, porque tenía que ganar, porque hay ya un rechazo absoluto, después de estos videos que se han mostrado sobre Alito Moreno, a el comportamiento del Partido Revolucional Institucional, un partido de caciques, un partido que compra terrenos en la playa a dos centavos, y luego los vende por muchísimas, 500 veces más caro. La gente no podía votar por el Partido Revolucional Institucional. Pero, ¿qué pasa? Que, pues, al no haber opción, y con gente poco informada, pues, votaron por Julio Menchaca. Ya está conmigo nuestro compañero, colega, Juan Bautista Rojo. Él es presidente de la Fraternidad de Reporteros, pero hoy no quisiéramos tanto hablar, como en el programa pasado, Juan, de ti como un líder, un orgulloso compañero de la presidencia de la Fraternidad de Reporteros, sino que eres un reportero investigador. Y has tenido casos extraordinarios a lo largo de tu carrera. Recordamos el asunto de Nelly Capovello, lo que nos comentabas la vez pasada acerca del asesinato de Digna Ochoa. ¿Cómo fuiste perseguido por gente que hoy es parte del Partido Morena, como es Bernardo Batis, quien el partido ha premiado con un asiento en el Consejo de la Judicatura Federal, donde cobra, pues, una muy buena cantidad de dinero sin tener que trabajar? Así es Morena, de generoso, con quien le sirve, sin importar estos antecedentes. Juan, bienvenido, muchas gracias. También me contabas que has seguido este tema de la luz del mundo, y quisiera saber qué te ha impresionado sobre este juicio que está en vigor, porque a Nason Joaquín lo iban a condenar a cadena perpetua, pero resulta que él confiesa que efectivamente violó a tres niños, a dos niñas y a un niño, y entonces le pusieron una sentencia de solo 18 años de cárcel. Pero tú, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues mira, en primer lugar, como periodista, veo que este caso, como todos estos asuntos de la pederastia, son asuntos complicados de comprobar, por muchas razones. Primero, porque se dan en unos ambientes principalmente como íntimos, solamente que se tuvieran grabaciones. Eso pasa hasta en las casas. En este asunto donde los testimonios indican que se realizan en los recintos religiosos, pasa lo mismo. Esa es una parte. El otro es la jerarquía. Siempre el adulto sobre el sometimiento del menor, sin voluntad, y cuando los menores, en algún momento, a veces después de muchos años, siendo todavía adolescentes, confiesan esto a sus, o le confían esto a sus familiares, y hay alguien que emprende esa denuncia, está el poder absoluto en este caso, en este caso es un religioso, pero ha habido empresarios, pederastas, políticos, pederastas empresarios, y ese gran poder somete a las familias o las convence de que, o las orilla a inhibirlas para que deshagan esos testimonios y las penas sean menores. ¿Qué es lo que tenemos hoy con este líder religioso? Pues de esta congregación que tiene muchísimos seguidores en el mundo y sucede en la Ciudad de Guadalajara, que le están dando una pena como si se robara un celular y medio en la Ciudad de México. O un carro, un carro y medio. Esa es la condena, no es posible. Así fuera un solo jovencito, una sola niña, merecería una condena mucho mayor. Estaba leyendo, por ejemplo, en estos días también, que allá en Chile detienen a un dueño de un colegio porque puso cámaras ocultas en los baños de las señoritas principalmente. Entonces lo detienen porque son alertados por las jovencitas que les avisan a los papás y los papás van y detienen y confrontan al director, llega la policía y bueno. El asunto es que en estos días está el juicio y lo mínimo que le van a echar por grabación, solo por grabación, son cerca de 48 años. Entonces, en este caso, se tenían cinco testimonios de los cuales dos fueron como arreglados por la parte de Nason, la parte de los abogados llegaron a una negociación para que retiraran. Esos son de los que se saben, pero hay otros testimonios que no han querido salir a la luz. Entonces, lo que nos vuelve a llamar la atención aquí y en China es que la justicia es corrompible. Esa es la verdad. Digo, hay muchas molestias por parte de las familiares, de las personas que fueron afectadas, esperaban una sentencia mayor y esto, pues, no sé, habría que revisar las leyes norteamericanas, pero parece ser también que son muy benévolas porque si el preso se confiesa culpable, tiene un buen comportamiento, realiza un trabajo social dentro de la prisión, se le pueden reducir las condenas. Entonces, al rato, este hombre, pues, no va a estar a los 16 años y con ese poder absoluto, al rato puede regresar. Lo más extraordinario es que la agencia EFE, hoy, está en los portales, si lo quieren ver en este momento, entrevista a varias personas de la congregación allí en Guadalajara y dicen los feligreses que ellos están tristes por la condena que le dan, pero piensan todavía que es inocente su líder. Entonces, vemos cómo el dogma se antepone a los casos de justicia, cómo el dogma en las personas es ciega y cómo estas congregaciones, bueno, así como llegan a estos asuntos lastimosos, reprobables de la pederastía, líderes de este tamaño han llegado a convencer a gente mucho mayor, en mayores cantidades, de que entreguen a sus hijas a la congregación y firmen. Esa es una parte. Y lo otro, bueno, hay otros que han llegado en otras latitudes a convocar al suicidio masivo. Entonces, estamos, Ramsés Auditorio, ante fenómenos que se repiten en la historia del mundo y que para el caso mexicano sí debiéramos poner atención porque finalmente aquí viene otro asunto. Si los casos son denunciados en Estados Unidos es porque ya se pudieron comprobar pero sabemos y tú tendrás mayor información que hay casos de denuncias en México y en México, como dicen, el país de origen donde tiene registrada a la iglesia nunca se le orilló a convocarlo ante la justicia, al contrario, ese acercamiento que tuvo con el poder incluso antes de las elecciones con gente del partido gobernante lo empoderó más a tal grado de que está esa nota y ese acto que es público donde asisten varios dirigentes de Morena. Ellos dicen que es un acto de fe o de buena fe pero con tintes, obviamente, que religiosos. Muy criticada en ese momento la actuación y el permiso que le da la Secretaría de Cultura Federal para acceder a un recinto catalogado como la principal sede cultural del país no propiamente para convocar asuntos religiosos. Digo, pues para eso podría alquilar el Estadio Azteca o el Estadio Cruz Azul o Ciudad de los Deportes o hasta el mismo Auditorio Nacional que se rentan para esos sin ninguna categoría de pedir ideologías o religiones se rentan como espacios públicos pero no el Palacio de las Bellas Artes. Entonces vemos que se cumple una justicia ni siquiera medias en la décima parte a un líder religioso en Estados Unidos. Entonces, pues tengamos nuestra reflexión porque en el país nunca, no se lleva otro juicio paralelo no se pide la extradición no hay una denuncia pareciera como que la justicia sí se aplica en Estados Unidos como sea se está aplicando pero aquí en el país del no pasa nada, ¿no? y Y como al defensor, digo que eres un predador sexual. Eres un predador sexual. Esa es mi primera reflexión, Ramses. Y dice, yo estoy muy molesto por esta situación, pero así es la ley. Si la persona que está inculpada ofrece confesar una parte de los delitos para no tener que llevar años de pruebas y de testimonios muy dolorosos. Lo hemos visto todos los que vemos películas de detectives y de policías en Estados Unidos. Sabemos que hay un mecanismo en el cual le ofrecen al acusado que si confiesa alguna parte de los delitos que cometió, entonces le van a bajar la sentencia. Esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La fiscalía del caso en Los Ángeles, me parece, se ofrece bajarle la condena si el señor confiesa delitos. Y de docenas, de docenas de violaciones que hubiera cometido, este acepta dos, tres, las cuales están relacionados con actos de sexualidad oral con menores. Y a partir de esto, el juez tiene que bajar esta sentencia. Una de las testigos, cuyos testimonios hemos recogido en un primer libro que está por editar la unidad de periodistas de investigación. Ahí hay una persona, una chica, que cuando se libra del acoso sexual y de las violaciones de Nazón Joaquín, se va a Estados Unidos y allá lo denuncia. Y cuando lo denuncia, la mamá y el papá de la chica le dicen, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo te atreves a ir contra nuestro sagrado líder? Y entonces la vuelven a victimizar. Esta joven, ahora no recuerdo el nombre, ha estado llorando y gritando dentro de la audiencia, diciendo que esto no puede ser. Y entonces el juez, fíjate qué interesante, resuelve, bueno, yo no puedo condenar a este señor a más tiempo de prisión, porque ya llegó a un acuerdo en la fiscalía. ¿Pero qué les parece si a cambio ustedes nos dan su testimonio para que todos lo conozcamos? Fíjate qué hermoso dentro de todo, hay una especie de justicia poética, porque si el juez no está impedido o atado de manos, él lo dice así con esas palabras, atado de manos, sin embargo le permite a esta chica que se expresa. Y entre las cosas que dicen, hay que recordar que la Iglesia de la Luz del Mundo tiene una catedral en un barrio periférico de Guadalajara. Este lugar era una especie de ciudad de Nueva Jerusalén, en el cual vivían las personas en torno a la iglesia donde se rendía culto. Pero déjame decirte que esta pequeña ciudad, esta población, se acaba de abrir recientemente al público. Antes solamente podían entrar las personas que con identificaciones, como si se tratara de un edificio de la CIA o del FBI, solamente podías entrar a ese parque temático religioso con identificaciones y cosas muy secretas. Bien, sin embargo, Juan, este parque temático tiene todavía zonas que no están abiertas al público. Estamos hablando de túneles en los cuales podían entrar la familia Joaquín. Y con esta familia me quiero referir al abuelo, me quiero referir al padre y me quiero referir a Joaquín Azón García. Allí había una especie de santo santorum, o un lugar en donde solamente la familia podía entrar. Por ahí conducían a las jóvenes de 14, 15 años. Y una vez que estaban, este, que entraban y que nadie las veía, ahí Azón, pues las desnudaba, les daba a beber alguna cosa, probablemente alguna droga, y las sometía a abusos sexuales. En algunos de los casos, se habla de que esto ocurrió en una regalera, en fin. Pero, ¿qué pasa? Una vez que los padres de estas niñas le decían a Joaquín, oye sí, te voy a prestar a mi hija para que se duerma contigo, Azón les empezaba a comprar, a niñas de 13, 14 años, las empezaba a tratar de seducir con lencería. Y durante una o dos semanas antes de llevarla a la piedra del sacrificio, o a la cama del sacrificio, pues les estaba regalando esta lencería para prepararlas para este acto sexual. Luego, se justificaba, diciendo que como él era una persona sagrada, una especie de profeta, pues él en realidad no tenía sexo, y que por lo tanto podía estar tanto con hombres como con mujeres. Estos testimonios que estamos contando acá, los tenemos con pelos, señales, con ficha bibliográfica, en este libro que la Unidad de Periodistas de Investigación va a presentar en el mes de julio, agosto, a más tardar. Pero bueno, regresando al tema de lo oficial, lo que te decía, esto que tenemos en pantalla, es textual, una cita del periódico El Financiero, que dice, el polémico caso sobre una supuesta conmemoración religiosa en Bellas Artes, el 15 de mayo de 2019, nunca fue completamente resuelto, mientras los medios de comunicación acusaban al recinto cultural de prestarse para llevar a cabo una celebración de carácter religioso, las autoridades desmentían el hecho presentando todos los detalles de su organización. Y continúa este texto del Financiero. El senador del Partido Verde, Rogelio Israel Zamora y la PEM, una asociación supuestamente de profesionales, habían solicitado el espacio para galardonar al religioso en su cumpleaños 50, además de presentar la obra El Guardián del Espejo, en la que participaron el coro de la asociación, la orquesta pilarmónica de la Secretaría de Marina, así como 11 cantantes de ópera. Esto que estoy narrándote junto con el auditorio es una información publicada en El Financiero y aquí en la pantalla estamos compartiendo la liga. Esta publicación no solamente pues dice lo que ya describimos, sino que tiene un enlace a un archivo de El Universal. Este archivo de El Universal publica las fotografías sobre este evento. ¿Qué tiene de particular estas fotografías, mi estimado Juan Bautista? Bueno, en primer lugar, que se utiliza el emblema del Palacio de Bellas Artes, se le utiliza para poner una fotografía de Nazón. Se supone que toda publicación que hace Bellas Artes pasa por un consejo de normas. ¿Cómo es posible? Yo no sé, no recuerdo si ya estaba Alejandra Frausto como directora, como secretaria federal de Cultura. Pero el caso es que esta documentación con la fotografía de Nazón está en papelería oficial del Palacio de Bellas Artes. Primer cosa muy grave. Se dice que de repente alguien encendió las alarmas y después de esta ópera, de esta composición sinfónica que se llamaba El Guardián en el Espejo o algo así que se refiere a Nazón, iban a tener, tú has sido seguramente Juan a Bellas Artes y te ha tocado en la Manuel M. Ponce que después de un evento hay un brindis. Entonces te prestan el balcón del Palacio de Bellas Artes para que hagas un agapé. Bueno, ahí parece que se encendieron las luces rojas y dijeron no, 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 esto no es posible. ¿Cómo vamos a ofrecerle a un señor que representa a una iglesia en un gobierno laico le vamos a ofrecer este espacio? Entonces al final lo cancelaron y se lo llevaron a otra parte. Bueno, de todas maneras el daño ya estaba hecho. Pero uno de los de las fotografías más impactantes del Universal muestra al entonces senador Martí Batres que llega con una mujer bellísima, espectacular, se le ve entrar y luego Martí que niega haber acudido al evento. Pero bueno, pero resulta que dice bueno, es que sí fui, pero nada más fui invitado, fui un invitado más, dice Martí Batres, pero he aquí que alguien que estaba muy listo tomó una fotografía desde muy lejos, se ve muy burborroso y en esa fotografía está aplaudiendo Martí Batres y a un lado suyo ¿quién crees que está? El señor Nasson. Sí, está saludando, ¿no? Está aplaudiendo están los dos en un palco de honor Nasson y Martí Batres están en la ceremonia o sea, está en pleno festejo están aplaudiendo me imagino que esta fotografía tomada se encienden las luces termina la sinfonía esta del guardián en el espejo y en ese momento alguien toma su cámara o su celular lo enfoca al balcón de honor y ahí se encuentra a Martí Batres todavía aquí Juan no pasa nada todavía aquí no 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 pasa nada pero resulta que el Universal solicita al Palacio de Bellas Artes eh información de quién fue el que alquiló el recinto del Palacio de Bellas Artes ¿y qué crees que le contestaron mi querido Juan? Que era información de seguridad nacional y por lo tanto no podían decir quién alquiló el Palacio de Bellas Artes eh el que sí el que sí acepta haber eh participado en la en la contratación del recinto es el senador del Partido Verde Rogelio Israel Zamora esta organización asociación de profesionales dice sí bueno sí nosotros habíamos solicitado eh eh porque era el cumpleaños cincuenta de nuestro amado líder eh presentar la obra que se llama El Guardián en el Espejo estoy estoy repitiendo sí pero cuando el Universal solicita la información se la niegan y le dicen que la información va a estar reservada fíjate va a estar reservada hasta el año dos mil veinticuatro ¿por qué hasta el año dos mil veinticuatro? porque en el dos mil veinticuatro termina el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador entonces ahí están ocultando algo ¿qué? no lo sabemos nada más que resulta que cuando eh esto tú me estabas escuchando antes de entrar a pantalla que uno de los participantes se llama Julio Menchaca Julio Menchaca de repente el partido morena llama a elegir al abanderado de el de Morena para ser nombrado candidato a gobernador por el estado de Hidalgo y en la primera ronda en la primera ronda se este votan y dicen el que sea menos Julio Menchaca porque Julio Menchaca es muy pedante fue acusado en la mañanera de que paga ocho dólares al año en fin y bueno ya no te voy a quitar mucho tiempo pero resulta que al al presentar esta esta documentación Julio Menchaca queda fuera pero Mario Delgado dice no el candidato va a ser Julio Menchaca oiga pero Julio Menchaca no está entre los inscritos va a ser Julio Menchaca oiga pero y entonces Mario Delgado dice y el que hable mal de Menchaca lo expulsamos del partido porque la ética del partido dice que no podemos hablar mal de un compañero oiga pero es que el señor ya fue acusado en la mañanera de que paga ocho pesos eh perdón ocho pesos bimestrales de luz en un edificio de cuatro pisos y uno de los integrantes de esta unión de periodistas de investigación de la unidad de periodistas de investigación lo presenta en la mañanera y se lo dice a López Obrador y López Obrador contesta bueno no adelantemos vísperas vamos a esperar etcétera etcétera con esta acusación Menchaca se vuelve el candidato y él es uno de los involucrados en la cuestión esta del Palacio de Villas Artes nada más bueno yo yo aquí lo que llamo la atención Ramses y al público que nos que nos vea es la reflexión de por qué en México no hay una denuncia yo no veo manifestaciones ni el año pasado ni este ni hoy que se está dando el veredicto la justicia está o está dormida o las víctimas fueron amenazadas o hay una intimidación colectiva es lo que más me me llama la atención independientemente de la condena tan menor que le dan a este a este líder y lo otro que abre una pues dos son dos grandes temas y dos lecciones que deja yo creo más para los periodistas primero eh la impunidad que se da sobre este tipo de personajes eh muy poderosos de los clanes eh religiosos ese es ese es importante en el caso de la pederastía ese es ese es uno y otro que habría que estar atento a este acercamiento de este tipo de congregaciones con el poder decía Manuel Buendía que siempre las puntas se encuentran arriba en la iglesia es uno de ellas y esta religión y estas eh estos grupos estas organizaciones estas asociaciones civiles como están registradas en la Secretaría de Gobernación han crecido de manera exponencial en los en las últimas décadas esta iglesia se ha fortalecido y pareciera que el daño moral es hacia su líder en México no es hacia hacia las víctimas o sea hoy pareciera que esta iglesia está dolida porque le mancharon a su líder porque lo tienen detenido están tristes los feligreses en México entonces creo que esa parte abre eh un una línea de investigación para ver por qué en México este este tema no 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 se ha movido un ápice en estos momentos y tengamos en cuenta que esta congregación empezó a surgir de manera más poderosa eh al concretarse irse conformando el asunto de las alianzas los partidos y la y la sociedad civil y las acciones religiosas con quien llegaba el poder en ese momento porque hay testimonios no solamente de esta congregación de varias que en su momento se reunieron no solamente hoy con quien dirige el país sino también con otros aspirantes a la presidencia entonces seguramente esta organización se estará acercando al próximo candidato esa es la verdad entonces creo que nos deja esa esa lección de eh estos intereses fuertes eh abiertos no son ninguna organización clandestina eh la forma en que operan y hacen acuerdos y que están más allá de el espíritu terrenal de los de los ciudadanos o sea no podrían alcanzarlo si no es por por periodistas de unidades de investigación o periodistas preocupados con este en la búsqueda siempre de la de la de lo útil público y de lo que de lo que pasa en la vida pública no es que estemos hablando de que también está mal sino simplemente hay algo como que se trastó que es como si un día eh se le actúa el cardenal oficiera una misa en palacio nacional digo sería algo medio extraordinario ¿no? no más eso falta bueno entonces eso es a lo entonces que un periodista diga oiga pues creo que hay creo que este recinto no está hecho para esto y tiene otra configuración ¿no? entonces creo que esa reflexión por más inocente inútil eh ociosa que parezca ahí es donde está la noticia y es donde debemos este estar pensado y estar reflexionando sería mi mi comentario Ramsés gracias Juan bueno mira antes de que te retire solamente quisiera dar algunas cosas relevantes por lo que tú estás diciendo una de las víctimas de Nason Joaquín García eh fue un joven que cuando avisó lo que estaba ocurriendo pues lo intentaron matar entonces él viajó a Estados Unidos y en Estados Unidos fue eh capturado por una banda delictiva le disparó y lo dio lo dio por muerto así de grave entonces el el joven sobrevivió y lo denunció en Estados Unidos eh y fue gracias a que Nason eh hizo un viaje a Estados Unidos que las autoridades del FBI estaban alertadas y como tenía acusaciones en Estados Unidos por allá lo capturaron aquí en México no ocurrió nada aquí en México jamás se abrió la investigación por lo cual pues quiero pues reforzar este concepto que tú tienes de que no en primer lugar un señor que se llamaba Leonardo Saciacia eh un italiano que después fue retomado por Federico Campbell Quiroz eh padre de uno de nuestros compañeros también en la unidad que es Federico Campbell Peña él decía no existe crimen organizado sin la participación del Estado y en este caso de este de este pederasta pues no habría podido avanzar hasta donde avanzó si no hubiera tenido el apoyo de autoridades de diverso tipo autoridades políticas y autoridades del poder judicial pero también me parece que es muy importante recordar Juan eh que la luz del mundo se creó en Guadalajara en el marco de la guerra cristera eh el Estado mexicano y lo que sería el abuelo del Partido Revolucional Institucional el Partido Nacional Revolucionario este tenía una parte política y una parte este una parte policiaca entonces y otra parte federal con el ejército lo que ocurrió entonces es que personas muy ligadas aquí a Marcelino García Barragán que fue histórico secretario de la Defensa Nacional por los acontecimientos de mil novecientos sesenta y ocho pero ya en los años treinta el abuelo del PRI protege a la luz del mundo como una forma de control ideológico porque los extremistas católicos de los cristeros estaban en la zona del Bajío en eh en Guanajuato y en el occidente en Guadalajara así la luz del mundo crece con el apoyo del partido de Estado que después fue el partido revolucionario institucional y aquí lo interesante es como pues alguien se pone listo ya sea Martí Batres o algún otro de los legisladores y dice vamos a quedar bien con la zona y le vamos a alquilar a prestar el Bellas Artes el Palacio de Bellas Artes para que se haga rico el poder político y el poder empresarial el poder empresarial que se encuentra por ejemplo detrás de un señor como fue el líder de la de los legionarios de Cristo Marcial Maciel que también desafortunadamente no pude no pude subir porque el formato está muy viejo pero hay dos programas de Canal 40 uno de ellos se llamó 50 años es una historia medio siglo y estoy poniéndoles aquí en pantalla la clave por si lo quieren ustedes observar se encuentra en YouTube y hay otro programa que trata sobre la el atraco al chiquihuiti todo esto porque tiene relación y porque quería conversarlo contigo antes de que tengas que retirarte Juan porque ese programa de los legionarios de Cristo provoca un boicot contra Canal 40 concesionado por Salinas de Gortari a Javier Moreno Valle ese programa empiezan a haber amenazas de que van a poner una bomba en Monterrey etcétera y el programa sale al aire pero dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío Ricardo Salinas Pliego entra va con Javier Moreno Valle y le dice yo te rescato tu canal en quiebra a cambio de que me des acciones del canal y que si tú en un determinado tiempo no lo vuelves un éxito comercial o por lo menos de sobrevivencia yo me quedo con el canal pasan los años y con Vicente Fox en la presidencia de la república y Marta Sagún sobrina de Marcial Maciel se proyecta el chiquihuitazo 2 de la mañana viernes 27 de diciembre del 2002 protegido por la oscuridad un comando armado de televisión azteca tomó de manera violenta las instalaciones de canal 40 en el cerro del chiquihuite mientras dormías 7 trabajadores fueron esposados y amagados a punta de pistola se les intimidó y amenazó sujetos sin rostro sin identidad les informaron que iban por la antena de transmisión en el colmo de la ironía obligaron a los empleados de canal 40 a recibir varios fajos de billetes para retribuirlos dijeron los agresores por las molestias ocasionadas mientras dormías la señal de cni canal 40 en la ciudad de méxico fue amordazada en tan solo unos minutos la impunidad demostró una vez más su fortaleza mientras dormías a los empleados no está en venta a los empleados a los empleados la gente no está en venta Gracias por ver el video.